Dentro de los radicales libres, que es de lo que vamos a hablar hoy en una importancia especial, vamos a dar la definición que son moléculas que son átomos inestables, con carga desequilibrada, que están girando en estos electrones alrededor de los átomos y que se salen de eso dentro de su órbita y empiezan a dañar a otras células. Estos átomos, estos electrones, empiezan a dañar las membranas celulares, que son muy importantes porque tienen que ver con la intercomunicación celular y ahí están los receptores de nuestras células que nos permiten que las hormonas trabajen bien porque ahí están los receptores, tanto la insulina como cualquier tipo de hormona. También afectan las mitocondias que son las que nos producen la energía, el DNA que es el que tiene el material genético y que ayuda a que se repliquen las células cada tres meses. Esto nos causa un deterioro de todas las partes de nuestro cuerpo. Este es un átomo, este es un ejemplo de un átomo y en el centro tenemos un protón y en la periferia tenemos los electrones que van girando. Cuando uno de estos electrones se sale de su órbita, tenemos un átomo normal, está girando los electrones, pero de pronto un electrón se sale de su órbita y esto se le llama radical libre. Y este radical libre empieza a buscar otros átomos que están sanos y empieza a sacar de su órbita otros electrones y los viene convirtiendo en radical libre y esto se va haciendo una reacción en cadena donde va dañando todos nuestros átomos que es la materia de energética más pequeña que tenemos y empieza a ocasionar daños crónicos degenerativos a nivel energético, después a nivel bioquímico, después a nivel celular, después a nivel de órganos y finalmente de sistemas y empezamos a tener los síntomas.